Por ejemplo, cualquier influencer, cualquiera de los que sacan contenido y todo eso Si le gusta tocar una guitarra, si le gusta cantar, lo puede hacer Pero yo sé en mi cabeza que no es profesional Lo está haciendo porque es un hobby, porque le gusta Pero de ahí, pasarse a lo profesional Ay sí, yo sí pediría papeles de estudio Cómo me comuniqué con el del sonido ¿Qué pasó? No, aquí es terremoto hermano, terremoto Onde íbamos a tocar era un coliseo, se había caído ahí, habían muerto dos ya Y en una casa de al frente que se cayó, habían muerto dos más ¿Ya qué fiesta? Que el público escoja No hay por qué hacer tanta cosa, tanta laraca, tanta bulla, ni polémica La gente escoge, don Medardo de Mauricio o el otro don Medardo Y ahí estamos, porque ellos también tienen que trabajar, son mis hermanos Y sean bienvenidos a Entre Tragos El día de hoy, claro que sí Porque ya me lo estaban pidiendo Hoy lo tenemos aquí en Entre Tragos Y con esta vista hermosa para ustedes Claro que sí, recibamos con un fuerte aplauso A Mauricio Luzuriaga Bienvenido, bienvenido Oiga, qué honor estarme tomando un traguito hoy con Mauricio Luzuriaga Gracias Jefferson, la verdad, por la invitación Estamos aquí en tu Entre Tragos Estamos bien chévere, gracias, como vuelvo y repito El saludo a toda la audiencia, a todos los fans Estamos aquí para echarnos una conversadita Entre Tragos, Jefferson Con toda confianza Y que el público también se distraiga Y disfrute de esta entrevista tan chévere Que tiene que ver mucho lo musical Así es, así es Que el día de hoy vamos a conversar un poquito Inquietudes que quizás tengan ustedes en casa Pues nada, tomen asiento Saquen por ahí si tienen un traguito o algo Y disfruten de esta entrevista Que nosotros también la vamos a disfrutar el día de hoy Bueno, primero empezar con decirle que Ha hecho bailar a todo el Ecuador usted Ahora vemos que viene con nuevos proyectos Vamos de abajo para arriba Queremos, nada, una vez más darle la bienvenida Saber que se viene con nuevos temas Ya vemos que está calientito Lo vimos en el metro de Quito grabando Y yo digo, oiga, me pareció que hizo bailar a todo el metro Así es, bueno Es la canción del arbolito Ok Con una versión más fresca Porque esta ya la grabamos en el año 2000 Ok En el volumen 67, 68 Si más bien no recuerdo Y se presentó esta oportunidad de hacer este feed Con los grandes amigos del Perú Ok Con Davis Orozco, mi gran amigo Lo venimos haciendo ya dos meses atrás Y bueno, lo grabamos con todo el cariño Con toda esa pasión musical y sabor Junto también al estilo de ellos Porque tiene guitarras Ok Canta Davis Y la verdad que el público lo ha aceptado O sea, algo diferente Muy bailable, exacto Y bueno, el porotazo es que lo hicimos en el metro de Quito Los únicos artistas que hemos logrado hacer un video en el metro de Quito Pero también el video sale al mundo Y la gente sabe que en Quito tenemos un metro extraordinario Bien chévere Entonces todo se ha juntado en una amalgama musical, turístico De sabor de cumbia Y el público pues está muy agradecido Y estamos dándole duro a ese tema Y se vienen proyectos para fines de mayo Y para junio y julio también Que debemos estar conversando en esta entrevista Poco a poco Así es, así es Bueno, también para iniciar Muchas de las personas que el día de hoy Le preguntábamos ¿Qué íbamos a tener a Don Medardo? Ahí íbamos a tener aquí a Mauricio Luz Uriaga Porque, bueno Es conocida el grupo como Don Medardo y sus players Hoy está sin sus players Don Medardo y sus players Ok Hoy vino Mauricio Luz Uriaga Sin sus players Sin sus players Exacto, sí Oiga ¿De dónde se forma el grupo Don Medardo? ¿Qué los motivó a unirse y hacer música juntos? Don Medardo y sus players Tiene 57 años de vida Ok Artística La fundó mi padre Un 11 de noviembre Del año 1967 Ok Mi padre es lojano Ok Entonces él se preparó en el Conservatorio de Loja Hizo sus estudios Y vino en el año 59 A Quito A ese furor que había aquí de farándula Ok Benítez y Valencia Carlota Jaramillo Hermanos Niño Naranjo En fin Y muchas orquestas locales Como la Blasio Junior Como Cornelio de la Torre La banda Casino De la década del 60 Entonces mi padre Llegó a Quito Y bueno Se enroló con todas esas orquestas Porque bueno Era Le hacía hablar al acordeón Al piano A la guitarra Con un buen sentido rítmico Y con un buen gusto musical Ok Entonces todo el mundo Le empezó a llamar A llamar A llamar Hasta que me imagino Que él En su pensamiento Me lo contó una vez En vida Me dijo Yo pensé Mi hijo Hago mi orquesta Claro Por aquí Por allá Ya estoy conocido Hizo la orquesta Con unos muchachos de Loja Que estaban tocando muy bien Los Player Ok Justamente Y prácticamente Se podría decir Los reclutó musicalmente Claro Y se los trajo a Quito Porque eran muchachos de 18 19 Graduados Y querían salir A vivir la vida Que mejor se presentó Don Medardo Y los trajo a Quito Y se fueron a la Tacunga El 11 de noviembre Que son las fiestas De la Tacunga Ok De la Mama Negra A tocar su primer baile Sin nombre Ok Solo sabían que iba Papá de director Don Medardo Que le conocían Sonaron chévere Sabrosos Se acabó el baile Y ya se fuera la gente Los músicos siempre Nos reunimos Para conversar Y ahí es que dice Bueno Todo está lindo ¿Cómo le ponemos a la banda? Hijo de madre ¿Cómo le ponemos a la banda? Si tú eres Don Medardo Y nosotros los Player Entonces Mi padre Les dijo lo siguiente Él era profesor De Juan Montalvo Del Simón Bolívar Ok Del Manuel Acañizares De Cátedra de Música Ok Era profesor Porque él se graduó En eso En el Verdando Valdivieso de Loja Ok Entonces se verán muchachos A mí Los alumnos Me dicen Don Medardo Ok La señora del banco Me dice Don Medardo Hasta la motera Que me luchan los zapatos Don Medardo Don Medardo Entonces de ahí nace La orquesta Pongámosle Los Player de Don Medardo No queda Dicen no Ya les ha dicho Pongámosle Don Medardo Que soy yo El mayor El director Porque él Les llevaba 10 años A todos Claro Pongámosle Don Medardo Y sus Player Eso Ya toditos emocionados Y de ahí nace Toda esta historia Ok Que han pasado Ya 57 años De los cuales Yo estoy 45 Hijo de Madre Yo entré En el año 77 primero De 11 años Pero me banquearon Hijo de Madre ¿Cómo así? Porque me dormía Ya Ya la medianoche Pasaba la medianoche Y me dormía Pues hermano En los bailes Chamaco Pero en las orquestas También es harto traguito La gente de Pueblo Tenga poquito Con papá En esas épocas Que éramos jóvenes Nos cuidábamos mucho Sabes que antes Era otra cosa Claro El respeto A los padres Totalmente So papá Era mi ídolo Y hasta ahora Lo sigue siendo Entonces mucho respeto Por ahí una resbaladita Con los Aquí encamadores Que nunca faltan Pero bueno Después regresé Con Furia En el año 79 Ok Por eso estoy cumpliendo 45 años de vida artística Con la orquesta ¿No es cierto? Entonces ha sido Muchos años De experiencia Con mi padre De viajes Grabaciones Presentaciones En vivo En fin Una infinidad de cosas Que me sirvió mucho Cuando mi padre Por razones de salud Por razones físicas Ya tuvo que abandonar El escenario Ok Que fue en el 2010 2011 aproximadamente Y de ahí pues ya cogí la batuta Y hemos seguido de largo hasta ahora Pero Esta temporada La verdad que Desde que falleció mi padre En el 2018 Se ha venido de una manera increíble El gusto por la orquesta Desde antes Desde antes mismo Sino que Ahora Dándole esa imagen En redes Prácticamente lo que no teníamos antes Claro No había redes La orquesta siempre ha estado ahí Sino que ahora Con eso entonces La música Yo soy muy Muy perspicaz en eso En los temas que se graba En llegar al público En grabar temas que peguen Como solo tú Por ejemplo Que ya hablaremos de ese tema Entonces Me quedo increíblemente sorprendido ahora Y muy emocionado Y muy orgulloso Y muy tranquilo Porque llevar el legado de Medardo También es una responsabilidad grande Claro que sí De mi padre Estoy totalmente feliz Viendo a los niños A los jóvenes A la tercera generación Ya de la orquesta Como tú Claro que sí Que les encanta la orquesta Y llaman Me caso Me caso con Don Medardo Eso iba a decir yo Oiga Yo ya estoy En serio Ya hay planes Remojaditos Y tiene que por ahí Y justo hablábamos Recién con mi esposa Y me decía Oye imagínate que Don Medardo Vaya a tu fiesta Que lindo Es un recuerdo increíble Y muchas de las personas Que ahora Por ejemplo jóvenes También piensan En llevar a un Don Medardo Exacto Es un recuerdo Así mismo Piensan los alcaldes Los jefes De las juntas parroquiales Los presidentes Perdón De las juntas parroquiales Los directores de colegios Ferias y todo Y bueno Es una bendición de Dios Estar trabajando Y dando lo que a mí Tanto nos ha gustado Hacer toda la vida Y siguiendo el legado Y siguiendo el legado De mi padre Y si es mejor que él Todavía mejor Lo hacemos con todo el cariño Con todo el gusto Y bueno Estamos agradecidos A todos nuestros fans Les queremos de corazón Siempre con ustedes Oiga ya le veo Que usted también está Ya metiéndose más A redes sociales Por ahí Los veo en YouTube En TikTok En Instagram Hay que estar en todos En todos lados Y cómo ha sido Esta nueva faceta De tener que actualizar El chip Y ahora Involucrarse En redes sociales La verdad La verdad que esto ya viene Unos 10 años Es muy importante Desde que te digo Es literalmente Esto es cierto El ecuatoriano ¿Qué fueron sus principales Influencias musicales A lo largo de su carrera? Bueno Primeramente Mi padre Es mi ídolo Yo desde que tengo Uso de razón Escuché el volumen 3 Ok En el año 70 Ok Justamente donde está La cumbia chonera La original La primera Ok Fue grabada en el 70 Y desde ahí me di cuenta Porque yo ya estaba En jardín Ya tenía un poco De uso de razón Escuchaba bonito Bailable El volumen 3 Imagínate Digo no Pues esto está chévere Esto está bonito Y me sentía así Como orgullosito En la escuela Porque yo estudié En el Cebollar Bien quiteño Del Tejar Y mi escuela En el Cebollar Y después en la Salle Ya me votaron Por las faltas Del orquesta Pero bueno Siempre muy quiteño Entonces Es algo fantástico eso Ok Imagínese usted Quiteño Y usted nace En Quito Sí Nací acá en Quito En el Bozández Porque acá en la Isidro Ayora No había donde Había hasta Guagua queriendo nacer Entonces papá En la camioneta Desesperado Nos llevó hasta el Bozández Que era lejos Donde es el Donde estamos ahora Donde estamos ahora Claro Del canal 4 para abajo Ok Oiga ¿Cómo describe Su estilo musical En sus comienzos? Pues ¿Qué te podría decir? La cumbia Ok La cumbia Porque yo Como te dije ahorita Chamaco Escuchaba Solamente los discos Que sacaba la orquesta Y había solo el radiecito Para escuchar la radio Ok Canal Tropical Que ponían de orquestas De Venezuela De Colombia Entonces mi influencia Muy muy mucha influencia Fue de niño En la radio Porque no había ni televisión A veces El que tenía era Porque tenía plata Tenía plata Exacto Nosotros con nuestro radio Escuchando el fútbol Y escuchando Tropical Me acuerdo Canal Tropical Los graduados de Colombia Es mi influencia Ok Los blancos De Colombia Ok Los hispanos Y sobre todo Las dos orquestas Más grandes De Venezuela Que es la Villa Caracas Boys Y los melódicos Que dieron guerra Hasta hace no mucho Con su merengue Moderno Y en su momento Nunca quiso usted Como hacer un junte Por ahí Si No estaban de moda No estaban A horas que se han puesto de moda Estamos justamente en carpeta Poniendo varios artistas Para la gente No porque uno La fusión musical Es tan chévere Que Escuchan Medardo O Ecuador Medardo Entonces les interesa A nosotros también Como pasó con Davis Solo nos sentamos Nos conocimos Tomamos un café Y todo fluyó Como lo hemos conocido Toda la vida Es que si tienen que fluir Las cosas Exacto Entre artistas Entre músicos Verdaderos Así pasa Pasa eso Porque siento que ahora La música se está haciendo Muy monótona Creo yo O sea No sé desde su punto de vista Yo no soy músico Para nada Pero yo soy como Un espectador más Pero siento que la música En algún punto Ya viene a ser monótona Y a TikTok Hay una música nueva O tres músicas nuevas Toda la semana Así es Y te aprendes un pedacito Y la otra semana Ya desapareció Si pasa muy rápido Es muy efervescente Es muy efervescente Este Tal vez las producciones Ahora como la música Es tan sencilla Todo el ritmo Por ejemplo hablando del reggaetón Yo soy muy respetuoso De todo género No puedo hablar Ni criticar No me gusta Porque yo hago lo mío A mi estilo A mi manera Pero el reggaetón Si es monótono No tiene el mismo ritmo Es puro ritmo Cambiada la letra Y toda esa situación Pero por ejemplo Una buena cumbia Un bolero Un vals Un paso doble Ya no se escucha Ya ni se baila Porque en los bailes Yo tengo que meter Es la cumbia De principio Ni la salsa Hermano Se toca una salsa Baila uno que otro Porque la salsa También bajó un poco Bajó un poco La salsa El merengue Igual Ahora creo que los muchachos Son más reggaetón Pero si tú no tocas O lo tuyo Que te amé La novia La guajal Ahora te puedes marchar Todos esos temas La gente se habla Loquito por ti Yo lo coloco Exacto Ya ves Entonces yo creo que la cumbia Nunca pasó de moda Así es Ni pasará de moda Han pasado Géneros Cualquier cantidad Pero la cumbia Siempre ha estado vigente Es que siento que es como Un poquito más No sé Se adapta como a las generaciones Exacto Porque hasta un chiquitito Lo ves bailando Por ahí un solo La cumbia Tú mueves todo el cuerpo Mueves los pies Los brazos La cadera ¿Y le ha tocado aprender A bailar a usted? Yo bailo desde que nací Vea nomás ¿Por qué? Porque la coreografía Todo eso en la orquesta También la hacemos Ok O sea yo mientras estoy tocando El timbal Yo hago la coreografía O sea que usted no solo Enamora cantando Sino bailando también O sea bueno Eso que lo diga el público No Pero sí Es el show Es el espectáculo Porque las trompetas También bailan Los trombones A su manera Sus coreografías Entonces eso es bonito Porque la gente Está distraída A veces ni bailan Por estar tomando las fotos Claro Pero el cumbiambero Sí va y baila de una Antes también Buen punto que topa ahorita Antes en algún momento No ibas a un concierto A estar grabando el concierto No Ibas a bailar hasta el final Este es el culpable El culpable Sí Yo hubiera querido tener esto Antes de los que yo me he topado Con Oscar de León Con Willy Colón Con Lalo Rodríguez Con La Faña Johnny Pacheco Tito Puente Grupo Nietzsche De Colombia De Colombia Con todos Pero no había las fotos Había que ver un fotógrafo Para tomarte una foto Y te estaré revelando Y de eso más Es que tiene rollo Que se acababan de una Entonces si hubiera visto Yo tenía una galería De fotos increíbles Pero bueno Tengo por ahí unos recuerdos Y unos recortes Que están en mi colección personal Que me llenan de muchos recuerdos Mucha transversación Más que nada De mi padre Ok Sí El trabajo con él Fue algo increíble Es una gozadera Un padre bacano Como se dice Un padre chévere Pero que también No nos podíamos pasar De los límites Que son normales Claro que sí Que todavía eramos chamacos Y todo Entonces muchos años Súper súper chéveres Con él A la vez que íbamos a grabar A la vez que íbamos a tocar Con él era La comelona Siempre Él comió bien Su comida preferida Era los chifas O una buena menestra En Guayaquil Ir allá al hotel Una vida bien chévere ¿Verdad? Del artista Es duro Se viaja bastante Pero uno se acostumbra Alejado de la familia también En la pandemia En todos estos lapsos De tiempo Que nos han dejado Sin trabajar Ha sido duro Duro estar sin actividad Pero yo que he hecho Me he encerrado En el estudio de grabación Y he estado produciendo Produciendo Cositas para la gente Ahí queríamos llegar ¿Cómo es su proceso De composición musical? Bueno Este La composición Te llega de pronto Ok Ahí se me ha salvado Este compañero Ya Porque enseguida Cojo Y grabo mis ideas O lo que se me viene Lo que Dios me manda a la mente No sé Por decir ahorita Te digo Ya tengo algo de los saxos Le grabó Le grabé Y me quedan Digo Toma uno Para cualquier tema Ya Y así voy grabando Cositas Aparte de los temas Que me encanta A mí coger las baladas Y hacerles cumbias Con mis arreglos Como fue el caso De solo tú Ok Como fue el caso De ahora te puedes marchar Niña ¿Qué tiempo tiene solo tú? Yo que te amé Tiene 20 años 20 años 20 años 20 años Que le grabé la primera vez Ok La segunda Como ya vi el video Ya produjimos un video El que está en redes Que tiene Hace cuantos millones De vistas Lo volvimos a grabar Pero salió más bonito Porque la tecnología Va avanzando Así es Cada día más Suena más bonito Un güiro O un trompetazo O hay un güiro Que ya no vale 5 mil Sino 10 mil Claro Entonces Un micrófono Perdón Entonces todo eso Se compagina Para que el sonido Vaya saliendo más chévere Más espectacular Entonces yo cojo los temas Y los vuelvo a grabar Los antiguos Ok Que ya están Con otro sonido Y le sube otra vez Exacto Sube otra versión Más fresca Como el arbolito Entonces la gente nueva La generación nueva No conoce Claro Entonces mucha gente Cree que es nueva Pero los que conocen Dicen Mauricio te felicitas Vuelto a grabar esta Que chévere Estaba bacana Y quizás con la nueva versión Llegue también a más jóvenes Exacto Llega a los jóvenes Y con el video Porque ahora es automáticamente El video Así se trabaja Y bueno Antes sacaban videos así O solo mandaban la música La música nomás No había video Había que tener una productora O algo muy caro también O un canal de televisión Pero era caro Era sumamente caro Las propagandas En canal ¿En algún momento ¿En algún momento le tocó a ustedes Ir a tocar las puertas De los canales de televisión? Siempre Siempre hemos ido Sí, claro En unas nos aceptaban Chévere, normal En otras con convenio De hacer cuñas Ok Bueno, eso se encargaba Mi padre Pero llegó esta situación De las redes Hermano Hizo pedazos Todo Porque aquí tú subes Como te dije Puedes subir lo que tú quieras Lo que tú hagan Pero con coherencia Así es Con coherencia Se puede subir cualquier cosa así Pero no pega Hay algunos que ya se salen de contexto Exacto O publican mucho Muy seguido No sé Eso ya mi equipo ¿Y usted es fanático de ver redes sociales? O mejor a un ladito nomás Cuando es necesario Mi orquesta sí Personalmente no Ya no No me ven mucho Por ahí una fotito Mi vida personal es súper privada Yo me mantengo a un ladito Porque así debe ser ¿No? Perduraría más Perdura más Perdura más A pesar de que todos me conocen Yo he estado con mi padre desde niño Como te digo Ya 45 años Todos los músicos del país Todas las orquestas Colegas y todo Me conocen Me conocen como soy yo El tipo de persona Tranquilo Jovial Chévere Como lo fue mi padre Ok Entonces eso tiene mucho que ver Así es Ser humilde Tomarme la foto Con quien me pida Yo me bajo del bus No los de seguridad Háganse en un lado Tranquilos Y a gente Me aplaña Qué bonito Y me empiezo a tomar con todo el mundo Con el que asome Porque eso es del artista El artista no es de uno El artista es del pueblo Oirás Oirás Tú que estás viendo esto Me cansa Te juro Me cansa Porque es Las poses de acá Pero no me importa Llego a mi casa Le veo a mi padre En la foto que le tengo ahí Y digo Papi La rompimos otra vez Y ahí sigo con fuerzas Para el otro día Qué locura Y qué bonito Que siga llevando ese legado Que es lo más importante Salud Salud Qué belleza Hoy me estoy pegando yo aquí Y es que ya nos embalamos hablando Quiero que retrocedamos Un minuto Al pasado Y que nos cuente De alguna anécdota Que haya tenido en el exterior Que así Que se le venga ahorita la memoria En el exterior Bueno hay dos Tres Cuatro También puede ser La primera es chistosa Porque una vez nos fuimos a De gira Como dos meses Ok Los bailes solo eran viernes y sábados Ya Y entre semana ¿Qué haces hermano? Claro Entonces yo me tiré Como buen yamingo ecuatoriano A una factoría Ya A camellar De lunes a viernes Con mi hermano Y con otros compañeros de la orquesta Pero Ustedes dirán ¿Y cómo se invitan a trabajar Si estaban solo ahí Como músicos La visa y todo? Era una factoría De un amigo de Manaví Ok De Rocafuerte Una factoría de Correas Ya Qué bacán Digo vamos a trabajar Ya un billetito Esta no nos da saber Claro Pero ahí si eran las levantadas De hermano Cuatro de la mañana A prepararte tu lunch Ya Y a viajar por esos trenes Por todo Nueva York Para llegar a las siete Hijo de madre Al sitio Entonces llegamos al sitio Las carpas Las brochas Era una Una cosa increíble Yo pensé que ya iba Ah no perdón En las Correas Yo pensé que ya iba a trabajar ¿Sabes dónde me la mandaron? Al Penerdi Al basurero ¿En serio? A botar la basura Pero Cualquiera piensa que es un basurero normal Claro Es un basurero Del puerto de este patio Ya Y las cosas caían desde arriba Los desechos ¿Y tenía que clasificar algo usted? No yo tenía que treparme con otro amigo Un boricua Y empezar a saltar Y a brincar ahí Para que Que vaya cayendo Vaya aplastándose Una experiencia chévere Otra experiencia es que una vez viajamos Así mismo a Estados Unidos Y estaban las maletas Y estaban las maletas Los instrumentos Entre ellas La música de la orquesta Las partituras En Miami hicimos transfer A Nueva York Cuando llegamos a Nueva York No había la maleta de la música Hijo de la mano Imagínate Y esa noche ¿Qué nos presta? No nadie Preguntamos en la aviación Había ido a parar Por error A Japón Hija Esa noche nos tocó Fajar ahí de oreja De oído Pero como estábamos Todos juntos ya Salió todo bien Y a la semana Ya llegó la maleta Hijo de la mano Son cosas que pasan En el exterior así Y se le llevó a Japón O sea recorrió Japón Japón sí Por eso decíamos Que en Japón Cantan el aguajal Chichichihua Chichichihua Sayonara Sayonara El aguajal ¿Y a qué país Ha sido como el Digamos El más Loco que ha tenido Que visitar Así digamos ¿Le han llevado a Japón A cantar a un grupo De ecuatorianos no? No todavía no Alacia Pero estuvimos Del año pasado En Bruselas ¿Ya? Pero hay bastantes Ecuatorianos Sí pero fue una locura Que show tan espectacular Te digo yo me sentía Luis Miguel Es que imagínese Que llegue Donde dado La gente Sí Personas que no han venido 20, 30 años De Ecuador Pégase una llorada Lloraban te juro Cuando tocamos A Melinda Ecuador Yo quiero cantar Sí señor A Melinda Ecuador Y mañana Y mañana Uy esa gente Era llorando Hermano Y yo le cuento Y le tomo la aposta De lo que estaba contando En este momento Nosotros Mi familia Es de migrantes ecuatorianos Que estuvieron fuera del país Cuando el tema de Yamil Mawad Que todos Migraban Y cuando Nosotros Estaba Mi papá también es lojano Nosotros Nosotros estábamos En Venezuela Contrataban Cantantes ecuatorianos Para que vayan Y hay muchos Si lloraban Y hacían las convenciones Por eso les digo Que chévere Imagínese Llega un Don Medardo Después de 20 años Imagínate En Venezuela Que te acerca Ahora esa gente Que está en Estados Unidos Que está en Europa Y que no ha podido regresar Muchos años Eso es muy emocionante La verdad Y uno se siente Como el instrumento Para que haya ese enlace ¿No? Ecuador Y la gente que está allá Los migrantes Con la música Que la música Es el idioma universal Ok Oiga ¿Cuál cree que ha sido Su impacto En escena musical ecuatoriana? ¿Cuál ha sido el impacto Que han tenido ustedes Dentro de la música? Bueno Como te digo Los videos Ok Fundamental Las presentaciones en vivo Que nos preocupamos De todos los detalles De lo que es el escenario Pantallas Iluminación Uniforme Ok Y sobre todo Sobre todas Las cosas Que la gente Me felicita El repertorio Ok Repertorio Hay tanta música Tenemos 108 discos grabados Hay mucha música Y por ahí le meto Una que otra Del recuerdo Así entonces Que no la habíamos tocado Claro Y la gente Imagino que se recuerda Ponte tu padre Claro Que es medardista También y lojano Le tocamos una canción Del 70 O del 80 Imagina Yo te iba a acordarse Cuando estaba en Loja Cuando le conocí a tu mam La música Te transporta Te transporta Totalmente Y eso nos ha servido Para que la gente Esté atenta Esté a todo lo que hacemos Pendiente Y sobre todo Camisetas Que damos Gorras Y si en este momento Yo le dijera Una canción Que le transporte A su papá ¿Cuál sería? El aguacerito El aguacerito Sí ¿Por qué? La chachaya Porque ese fue Un disco de oro Que recibió papá Yo era niño Yo estudié en el cebollar Como te dije Ok Entonces Todos los jueves O sea cada día Cada grado tenía misa Era obligatoria la misa Y a mí me tocó Un día de esos jueves Creo que era misa Estaba en cuarto grado Y el hermano Pancho Que en paz descanse Que era nuestro Nuestro profesor de música Había salido del aguacerito Se oía en todo el centro En todo Quito En todo lado El temita del aguacerito Entonces estábamos en la misa Y nunca me voy a olvidar Que estando en la misa Todos los cuartos grados A, B y C No era del A Entonces Se pasa con el disco Ya le vea el disco Yo Ya Se pasa adelante Y dice Chicos quiero poner En consideración Un disco de esta gran orquesta Don Medardo y su player Que ha sacado este disco Porque ese disco Es un San Juanito Hijo de madre Es de Rubén Oquillas Del maestro Que en paz descanse El aguacerito Que es Achachay aguacerito No me vengas a mojar Ok Pero papá lo hizo en cumbia Achachay aguacerito No me vengas a mojar Porque soy un pobrecito Eso Entonces chévere Y lo pone en la iglesia En los parlantes El disco Porque antes había Los tres en uno Pero antes de ponerme Dice Justamente aquí tenemos A un hijo de Don Medardo Que estudia aquí Y me hace Qué honor Pero yo me quedé Tieso, estático Así Dios mío Que pase que cante Que pase Todos los pasen Bueno si me sabía Y me pase adelante Hermano Puso el disco Y le canté Todita la canción Nunca me olvido de eso Nunca me olvido de eso Bajé Le conté a mi papá Y la verdad Que ese disco Se vendió Como decía papá Como arroz Cualquier cantidad Y me recuerdo mucho Porque fueron unos años Yo viví en Cuenca Ok En el 72 y 73 El 74 Por razones que mi abuela Ya tenía que venir a Quito Nos venimos todos otra vez Y eso encontré El aguacerito Sonando en todo lado En todo el país En todo el Ecuador Y me pegó mucho Y me pegó mucho Hasta ahora Me recuerdo Escucho el aguacerito Y es transportarme A mi cuarto grado Quito El Parque Hermano Miguel La Mercedes Todo el centro Era espectacular El aguacerito Hay muchos más Pero bueno El aguacerito Es como el que más le transporta Claro Sí Ok Me acuerdo mucho de papá ¿Qué legado les gustaría dejar Para la música ecuatoriana? Bueno El legado de la cumbia El legado de la orquesta Que la orquesta nunca muera Ok Está en manos de mis hijos Se verán mis nietos Mis bisñetos Gabi En fin Todos Todos tienen que seguir adelante Pero Todavía tenemos cuerda ¿Es solo hombres Don Mediario de sus hijos? Solo No hay mujeres Ok Papá nunca implementó Una época Un año Puso bailarines Ya Estaba de moda Pero igual ya se pasó de moda Y ya las quitó Entonces ¿Cuántos son en total? 17 músicos ¿Siempre estamos 17? Siempre Ok Siempre Porque es como un equipo de fútbol Mis partituras están dotadas Para las tres trompetas Los dos trombones Cuatro saxofones Ok Cuatro cantantes Tres de ritmo Piano y bajo ¿Y cómo va cambiando el tema? Me imagino que en algún momento Salen algunos chicos de O sea, claro Sí, eso es como un equipo de fútbol ¿Y cómo les elige usted? Con Haciendo Casting Casting, claro Ah, porque quizás por ahí haya algún Seguidor o algo que diga Oiga Si es de instrumento De ley Tiene que leer partitura Ser graduado en el conservatorio O en alguna academia En algo Entonces se le hace Se le hace el casting Nos tocamos un poco Ahí le hacemos tocar Y vamos viendo Tiene que tener de todo Tiene que tener Actitud Actitud Bailar Ser alegre Y tocar su instrumento Fue madre negado Tengo que aprender entonces a bailar Eso, nada más Oiga Entonces el tema de las bailarinas ¿Cómo funcionó ahí un tiempo? ¿Eran cuántas bailarinas más? Eran tres ¿Ya? Sí, tres Bueno, la verdad que eran las mejor que bailaban Porque papá les echó el ojo Eran de Guayaquil Papá ya les echó el ojo En una orquesta que bailaban en Guayaquil Amazonas Ok Porque es Amazonas Yo no sé qué hizo el hombre Movió cielo maritana Cuando acordé Ya tenemos bailarinas O sea, las bailarinas en el bus Guayacas El relajo hermano Hijo de madre Sí, porque así son alegres De toda esa situación Pero sí Se veía bonito Por ahí hay unos videos Que están las bailarinas Sí, justamente en el programa de Tele Amazonas Que era con Con este chico Como era No me acuerdo el nombre Pero bueno Era un programa Creo que con Christian Johnson Ok Sábado gigante Uno de esos Pero sí Fue un año exacto Y después ya volvimos a A lo mexicano Puros machos O sea, las tres bailarinas Estuvieron un tiempecito nomás Sí Y chao Y chao Y por ahí Me soplan Dice ¿Cómo conoció a alguien usted Por ahí de las bailarinas? Dentro del ¿Cómo es? Bueno, mi hermano Sí se enfrascó con una Pero eso sí fue Porque imagínese Todos los hombres Como están en la milicia Todos los hombres Y que por ahí una jirita Vengan unas tres chicas Ustedes Pero disfruta Las maneras eran guayacas Tampoco eran giles Puta, qué va Se ríe por allá Oiga Claro, pues eran guayas Pero más que nada Las cuidábamos nosotros Y porque por aquí Hasta divorcios murieron La gente La gente era terrible Claro Ponte muchachos Así ya querían abalanzarse Claro Entonces habíamos que calmarle De todo eso Digamos la fama Digamos ya Vamos a decirle la fama La fama llega usted A corta edad también Porque ya solo con decir Oye, mi papá Es don Medardo Claro, eso te digo En la escuela Yo me sentí orgulloso Pero siempre humilde Pero siempre ya le veían A uno como el hijo Después fue al revés A papá Le decían Ve tu hijo Es tu hijo Porque ya estábamos En la orquesta Y todo ¿Era enamoradizo usted En el colegio? No, verás Yo siempre he sido así Medio tranquilo Medio solitario Medio tímido Mismo, mismo Tienen que Que gustarme para En una gustarme Y otra Entrarme mismo Escarbar Exacto ¿Escarbó por acá? Claro, bastante Bastante Un año si quieres escarbó ¿En serio? Sí Imagínese usted Y seis hasta casarnos Es que imagínese Con tantas letras Chuta Que llegan al corazón Te hacen chumar Yo diría que usted En su edad Por ahí Tuvo bastantes experiencias Verás Eran solo fans Fans chéveres Que venían Pero Como un besito Con alguna fan por ahí No creo Ya había peligro Verás Todo llegaba siempre Hasta una pared Como siempre lo he hecho yo Hasta una pared Porque bueno Hay un punto Sí, hay un punto Que tampoco no va De peor a oro Aquí uno es imagen Y todo eso no Fans Cualquier cantidad Es capaz de tirarte encima Todo Pero hay que comprender Que son fans Tal vez en su mente Algunas fans Tenga una idea Más avanzada Pero ya no lo puede llegar Porque ya enseguida Nos vamos Se acabó Punto final Se fue Claro Ojos que no ven Corazón que no siente Chao Entonces Estamos tranquilos Además ya A estas alturas del partido Estoy súper tranquilo Y dedicado a lo mío Colgó los guantes Sí Dedicado a lo mío No, con Gaby no he colgado No, no, no digo Colgó los guantes Para enamorarse De alguien más Digo yo Sí Tal vez te puede gustar Una mujer Porque están ahí Tú tienes que admirarla Ok Qué bonita Está chévere ¿Puede usted mirar Casado a una mujer? Normal Pero sin malicia Ok Sí o no Se puede mirar Mira qué bonita Más bien ve ese pantalón Así tienes que ponerte tú O tal vez esta cosa Pero son contaditas Tampoco va a ser uno loco Con todita Pero es que también por ahí Echar el ojo Es correr peligro Pueden estar Porque póngasele Ve que le echó el ojo Y la chica por ahí Se dio zona Y dijo Ya no pueden estar Prendidas de uno Pero uno Tiene un cristal Que hasta ahí se llega Y eso es bonito Porque el respeto Siempre está Por delante De todas las cosas Entonces queda aquí Dicho en este podcast Que si hay como admirar A una mujer Igual la mujer puede admirarla Podemos ir a la casa de ella Brindarme una comida Un trago Lo que sea Pero No más Claro No más Porque no vale Salud Salud Oye está poniendo bueno Salud Y ahora estamos Un poquito más Sueltas Muchacho Oiga Y usted Este es el aliado Eso Ahora con redes sociales Obviamente Porque hay muchísimos Ahora artistas Yo he hablado Con varios de ellos Ha tenido propuestas Indecentes Por redes Que escriben Oiga Te amo No Ahora ya no hay pudor Ya no hay pudor Ahora las cosas Son de frente De tan tanto Como de la mujer Como del hombre Así es Oye que hermosa Ya casémonos Esto te da la oportunidad Y la libertad De expresarte Cien por ciento Que entonces ya Depende de la personalidad De cada persona Imagínate Por aquí Mauricio Ha tenido Ha tenido Instagram Mandémosle pues Un par de likes Si Ahí si tengo Un poquito de problema Si Por qué Cuéntenos O sea Las redes sociales También pueden causar problemas Es que a veces Bueno No me gusta Lo que sea así Pero a veces ya Maliciosamente Te dicen alguna cosa Entonces esa situación Ya como que Uy Se pasó un poquito No es cierto Entonces ya Tranquila nomás Y como ustedes Como ustedes van Con todo este repertorio Ya también hay personas Que terminan un poquito Tomaditas Y por ahí Me imagino Alguna vez no le pasó Que se acercó a alguien Quererle presionar Dándole un beso Claro Si pasa muchas veces Puedo decirles Cálmate Tranquila No pasa nada ¿Cuándo está el soltero De los players Para que les dé un beso Exacto Mi hijo Mateo Que venga Y Mateo se encarga de todo Ok Ok Oiga Me parece Me parece bien Y ustedes conociendo Un poquito más A fondo De cómo Así es De cómo manejan Las redes sociales Ahora Ya no es un tabú Decir por ahí Oye Qué guapo que estás Porque me imagino Que en su época Decir Referirse A decirle Oye Estás hermosa O un poquito más picante Que te pasa Respetame Y tal Más peligroso Exacto Así es Así es Bueno Seguimos aquí En Entre Tragos Tenemos más preguntas Para usted Una de esas Es que ahora La nueva generación Está sacando Muchísimos creadores De contenido ¿Usted ha visto Los creadores de contenido? Si ¿Cómo se dice? Ellos Ellos hacen Digamos Hacen Qué sé yo Blogs Bromas Todo ese tipo de cosas Sí, sí, sí Bastante Casi la mayoría Se ha puesto a hacer eso Pero ahora También incursionan En la música ¿Qué piensa usted de eso? Como hobby Lo acepto Como hobby Lo acepta Claro Porque usted es un músico Porque tiene todo el derecho Y tenía que yo hacerle esta pregunta a usted Porque usted como músico Cualquier influencer Cualquier influencer Tiktoker Cualquiera de los que sacan contenido Y todo eso Si le gusta tocar una guitarra Si le gusta cantar Lo puede hacer Chévere Pero Yo sé en mi cabeza Que no es profesional Ok Lo está haciendo Porque es un hobby Porque le gusta Pero de ahí Pasarse a lo profesional Ay sí Yo sí pediría papeles de estudio Ok O si no le hiciera un examen O qué sé yo Porque con el autotune Todo se puede ahora Ah Es a lo que quería llegar ahora Exacto Porque ahora recién Yo le cuento Le pongo como en contexto Recién se fueron de gira A los Estados Unidos Y era lo que mucha gente debatía Que ponen ahora la música Ya no como algo muy estricto Que era antes Como usted tuvo que graduarse Tuvo que pasar por un conservatorio Y se fueron de gira Y por ahí criticaban Porque decían Ahora todo el mundo quiere ser cantante Todos son artistas Ahora porque ya eres Eres influencer Eres youtuber Y ya quieres sacar Tres, cuatro canciones Eso es Es debatible O sea ¿Cómo te puedo decir? O sea Respeto mucho No es debatible Porque cada quien puede hacer Puede hacer lo que quiera Con su vida Con su contenido Con sus cosas Lo que quiera Ahí si le dejo al público Que el público es El verdugo Así es El público es el que Pin Da su estocada final Entonces A cada quien Lo que le toque Así es Porque yo por ejemplo Una característica nuestra De la orquesta Es el profesionalismo Así es El profesionalismo Y eso tiene que sonarme Como disco Y es un equipo de trabajo grande Técnico de luces Técnico de pantallas Técnico de sonido Prueba de sonido Que a veces ni dormimos Porque llegamos A un sitio Y hay que ir a la prueba La prueba son dos horas Volver Bañarse Cambiarse Y volver al escenario Pero con la satisfacción De que va a sonar bien Entonces Todo eso son unos puntos No es cuestión de llegar Cambiarse Dormir Cambiarse Subirse al escenario Y vámonos No Ahí Es difícil Porque no va a sonar bien Así es Para empezar Y la gente no dice Es que no hicieron prueba No Eso está Turo Eso está feo Claro No sirve Entonces Eso es súper importante Ok Ok Oiga ¿Cuál ha sido la ciudad En donde más hay shows De Don Medardo? Bueno Siempre fue Manaví Manaví Ok Eso quería yo preguntar Justamente Hablaba con Alex Acá afuera Y le decía Yo en algún momento Digamos Me borro Y digo Oye pero hablamos de Manaví Y es un himno también De Don Medardo Así es Y usted pone Viva Manaví Con su capital Don Medardo Así es Así es Yo pensaba en algún momento Que tenían por ahí Raíces Manavas también No Lo que pasa es que Cuando papá empezó a grabar Sus discos Su música En el 67 68 Justamente con este disco Que te digo De la cumbia chonera En el tercero En el 70 Empezaron a meterse Bastante a Manaví Pero full Full En todos los pueblos Cantones Recinto Parroquia Medardo ha estado Ok Desde el 70 Imagínense Entonces La gente le empezó A coger cariño Y a identificarse Con la orquesta Ok Mucho Manava Y dice Medardo Matan por la orquesta Son fans A toda madre No diga esto Oiga Entonces vamos Somos ahorita Manaví Por ahí Mucha gente cree Que somos de Manaví Claro Cuando nos hacen Los contratos Yo hoy digo Oiga pero Hay algún familiar Dentro que es Manava Les decía Alex Porque Para no meter la pata Le digo Porque digo Viva Manaví Son muy fans Y eso Ahí en esa provincia Es donde más Ha venido Bueno en todas Pero en Manaví Más de Abuelitos A hijos A nietos Las generaciones Ok Porque la gente En Manaví Y nos están esperando Tú sabes Los problemas que ha habido Todavía no hemos podido Ir a Manaví La gente está Que se baila Pero al igual No puedo dejar afuera A Guayas A Guayaquil Por ejemplo Ok Es otra plaza Importantísima Los Guayacos La gente de Guayaquil Es algo increíble Como bailan la cumbia Es algo chévere Algo fantástico También me voy a Cuenca A la ZOI También Donde somos pues Ídolos Los fans también Nos quieren mucho En Cuenca Siempre vamos Al mes Dos, tres veces Imagínate Entonces Son Son ciudades Cantones Que ha pegado A la orquesta En todo el país Porque me llaman Del Oriente Me llaman de Loja Me llaman de De Cuenca Ambato Río Bamba Ambato También es otra sede O sea Disculpenme No puedo No puedo nombrar Uno por uno Tengo que nombrar A todo el Ecuador Porque todo el Ecuador Nos quiere Y les estamos agradecidos De todo corazón Que bonito Por favor Un aplauso Un aplauso Oiga Y también me pregunta Por aquí Que pasó en el terremoto De Manaví Estuvieron ustedes por ahí Regresa mi caseta Hasta el 2016 Fue verdad 2016 Si justamente Fue un día sábado 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 16 Seis de la tarde Siete más o menos Volvimos a nacer Estábamos ustedes de maravilla Íbamos Ya Estábamos yendo a Jipijapa Teníamos un show Por ahí fue el epicentro creo Si fue en Puerto Viejo Puerto Viejo Pero estábamos cerca Allá de Jip Ya te cuento Estábamos viajando Todo el día viajando Todo estaba normal Ok Entonces yo suelo meterme A Puerto Viejo A un hotel Que tenemos ahí también A pegarnos un baño Cambiarnos y salir Al baile a Jipijapa Para llegar fresquitos Eran las cinco de la tarde Cinco y media Yo vi el reloj Y digo No ya no alcanzamos Nos vamos a atrasar Vamos nomás de largo A Jipijapa Ahí Como quiera Vemos un cuarto Un hotel Que nos dé el empresario Y nos cambiamos Chévere Vamos Pasamos Puerto Viejo Hermano Cogemos la vía Allá para Jipijapa Y empezó Ese bus a moverse Pero como que Yo pensé que ¿Qué pasa? Está chumado El chofer me dice Se rompió el árbol Del bus Porque parecía Que nos quedamos Sin llantas Así como Después vimos ya Carros que se paraban Que se cruzaban Así Es temblor Es temblor Y ese todito Nos bajamos Es temblor Sí duró Sus 45 segundos Casi un minuto Claro Ya entonces ¿Qué pasó? Cogimos los teléfonos Ya no había señal Era un relajo Ni sé cómo Me comuniqué Con el del sonido ¿Qué pasó? No aquí Terremoto hermano Terremoto Onde íbamos a tocar Era un coliseo Se había caído Ahí habían muerto dos ya Y en una casa de al frente Que se cayó Habían muerto dos más Ya que fiesta Claro Dije No esto está feo Entonces nos fuimos Allá al pueblo Di la cara Porque teníamos que llegar Aquí estamos Ya sin luz Está como en la edad de piedra Todo caído O sea qué relajo Qué pena Prácticamente ahí nos ayudaron No había cajeros Para sacar dinero Para el combustible Por ahí nos consiguieron Unas canecas de 10 Le pusimos al carro Y media vuelta hermano Pasamos por Puerto Viejo Y ahí me di en realidad cuenta De la magnitud De lo que había pasado Puentes abajo Casas caídas Los postes de luz Como en película Teníamos que estar esquivando así Y logramos salir Por la vía Quevedo Dios no quiera No la contaban Si no nos quedábamos ahí A ayudar a la gente Pues si la gente Se quedó como Tres, cuatro días Ayudando a sacar Los cadáveres Ayudando a ver comida Y todo eso Nos tocaba Porque nadie salía De ahí De Puerto Viejo Pero qué pasa hermano Ya paramos en Puerto Viejo En Quevedo Llegamos de Aquito Y el hotel Que íbamos a entrar Se había ido abajo hermano Todito Hijo de madre Nos hubiera cogido A toditos en la ducha Claro Porque eran las 7 y cuarto De la noche Y se fue abajo el hotel Se fue abajo el hotel Murieron como cuatro El dueño del hotel también Hijo de madre Por eso te dije Al principio Que volvimos a nacer Entonces fue algo increíble Y todo fue por el tiempo Por el tiempo Que dije ya no Imagínate entrar Bañarnos y volver a salir Ya no Nos atrasamos mucho Dale de largo Y ya no entramos Porque siempre era la costumbre Entrar A bañarse A bañarse Después de eso Gente se iba a almorzar A merendar Por ahí un pollito Un chaulafán Volvíamos y salíamos El hotel Cabrera Se fue abajo hermano Qué locura Imagínense No quiero ni pensar Y bueno Gracias a Dios Estamos todavía aquí hablando Y hay cuerda para rato Así es Así es Esa es la anécdota Del terremoto de Manali Qué locura Imagínense Bueno Como yo digo Pero el tiempo de Dios Es perfecto Exacto El tiempo de Dios Es perfecto Oiga por acá tenemos Varias preguntitas De los seguidores Que hicimos el día de hoy Y por acá me dicen Oiga Para los Millennial Él es nuestro don medardo Es idéntico al papá Sí me han dicho Sí me han dicho Sí sí Oye yo pensé Parecerme tanto Te juro Porque yo en mi adolescencia En mi juventud Sí Era parecido a papá Y todo Pero en esta madurez De la vida Yo mismo me quedo loco Digo a veces fotos Veo papá No sé si eres vos Eres vos en tal baile Hace un año o dos Digo que ve este igualito Yo mismo me asusto hermano Yo creo que es una bendición También parte de la bendición Y de todas las bendiciones Que él nos da a mí A la orquesta A los muchachos En cada actuación Se le siente presente Porque eso sí Él fue un músico A carta cabal Neto Nato Todo Entonces Él no se ha ido Está aquí Así es Siempre en las actuaciones Está Y es el amalgama De la orquesta Como todo nos va bien Con el favor de Dios Gracias Gracias A todo el público Usted me cuenta Tienen para hacer Una película de don medardo Tantas anécdotas Tantas cosas Es demasiado Se tenía que hacer Una película Como de tres horas Tres horas Pero imagínese Eso en un cine ecuatoriano Yo doy mi certeza Que eso es repleto Claro Porque la gente Y como por aquí dice Para los millenials Es usted nuestro don medardo Sería usted La cara principal De la película Imagínese Así es Así es La verdad que Tenemos unos proyectos Por ese lado Sí Estamos Viéndole Madurando la idea Porque si es una cosa Loquísima Que ni siquiera se le hace aquí Sino en el exterior Claro Toca se lea en el exterior De Lazy Entonces Yo creo que sí Verás Porque como vamos Caminando Como estamos yendo Con el favor De toda la gente Con el favor de Dios Se viene película De don medardo Y con todo Con todo Esas ganas De seguir adelante Lo vamos a hacer Por ahí si necesitan Un Luz Trabotas Y papá y la orquesta Se lo merece Si necesitas un Luz Trabotas Yo puedo hacer de extra Por ahí Tranquilo hermano Ahí salimos No más adelante Vaya Tenemos más preguntas De la gente El día de hoy Salud 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 Dios le pague Yo sé que voy Tengo en el arbolito Buena la pregunta Acá está Excelente Buena Le dijera Papi aquí estamos Aquí está tu orquesta Tú sigues vivo No te has ido Te quiero mucho Fuerte los aplausos Por favor Ay 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 Sacaron ustedes Algún homenaje A don medardo En plataformas digitales Este No sabes que Todavía no Todo lo que hacemos Siempre bueno Está en homenaje A él y todo eso Pero Eso se viene preparando De una manera Muy muy Especial Total Con todo lo que tiene que ver Con disco Con video Con 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 todos los Los sazonadores Con todos los pormenores Y la verdad que Tiene que ser algo Súper especial Se está cocinando así Pero No lo hemos sacado Todavía Ok ¿Cuál sería la canción Por acá los seguidores Pregunta Buena para dedicar Y chumarse Para dedicar Y chumarse Mmm Hay muchas Por ejemplo De esas que matan Es Ahora te puedes marchar Por ejemplo También puede ser La novia Que es un tema De que él va a la iglesia Y le ve a la novia Ya casándose con otro Imagínate Que fuerte Yo que te amé También son Solo tú mismo Solo tú Es un tema Que todo el mundo Lo ha acogido De una manera espectacular Porque lo dedicas Tanto a las mujercitas Como a los varones Es romántica Y yo diría Los temas que se vienen También van a ser Con ese corte Para que le dedique Este a la persona Que ama Sea su papacito Su esposa Su enamorado Su cualquier cosa Lo que sea Ok Oiga Y lo más loco De esto Es que nos vamos A un pequeño Cortecito Así suavecito Y ya volvemos De Entre Tragos Porque tenemos Unas preguntitas más Para terminar Con este podcast Volvemos Eso Y de vuelta De Entre Tragos Claro que sí Hoy sí que yo Oiga Es un sueño cumplido Tanto como para mí Para el programa Y para todos Pero que se vea Que se vea Salud 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 Ecuador Y el mundo entero Aquel arbolito Oiga Una música Que ahora mismo La vuelven A remodelar A reeditar Reeditar Es grabada En el Quito En el metro De Quito Claro que sí Me trabo por ahí Oiga Es la emoción De que tengo Varias preguntas Que hacer Porque si yo Si yo dejo saltar una Después los seguidores Van a estar Oye pero te faltó Preguntarle Y esto no es de todos Los días Tenerle aquí A Mauricio Luzuriaga Muchas gracias Oiga ¿Cuál es la comida Típica Que más le encanta A todo Don Medardo A todo el equipo A todo el equipo Bueno son Amantes del encebollado Ok Amantes del encebollado Y para vi uno bueno Exacto Sobre todo en Puerto Viejo Y el ceviche Y el ceviche El buen ceviche De picudo También Pero ya Sí ya Íntimamente La comida preferida Bueno de la familia Acá de los Luzuriagas Con papá Siempre fue un buen Locro de papa Con un aguacate De guayabamba Y un ají Que parta El labio Oiga Y esos Esos aguacates Son bien cremositos Y vienen con queso Como con suero Claro Un locro de papas Bien templado Y con harto quesito Exacto Y aguacate Delicioso Ya nos dice Dar hambre por aquí Pero en cebollado Se lleva La mayoría Con los muchachos De la orquesta Y todo Así es Muy delicioso Oiga ¿Cuántos Son en total De su familia O sea De todos los Luzuriagas En total Hijos de mi padre 11 11 hijos Ah papá tuvo 11 hijos Oiga En ese tiempo Era demasiado Si era normal Más bien Ahora tresitos Ya la mujer Ya dice Unito no más quiere Uno no más quiere Máximo dos ya Porque bueno Te pasaste Pero de ahí Antes era 11 12 14 Era lo más normal Hijo de madre Imagínese usted Oiga Y su mami También estaba involucrada En el tema Del don Medardo Si Ella siempre Desde que vinieron De Loja Le apoyó mucho Le ayudó mucho En formarse ¿No? Porque cuando llegó aquí Siguió estudiando En el conservatorio Claro Se hizo profesor De todos los normales Entonces mamá Le atendía su terno Todo al día Se iba al conservatorio Acá Sí Difícil La pareja Es fundamental Para forjar Tiene que ser un equipo Ok Vamos a entrar ahí Si no no hay pareja No hay matrimonio No hay nada Si no es de equipo Claro que sí Tiene que ser un equipo Así tú seas doctor Y ella sea periodista Ok Tiene que ser un equipo En el hogar Con los hijos El respeto Bueno también Tampoco te voy a decir Que no se discute No se pone A ver las cosas Siempre hay un Tiri jala Pero siempre y cuando Resolviendo las cosas Con alguna clave Entre los dos Que tengan Una clave es bueno tener Está subiendo el tono Entre una pareja Y tener una clave Por ejemplo ¿Cuál es su clave? ¿Ah? ¿Cuál es su clave? Una buena clave es ¿Se puede cantar Solo tú? No, no, no Mi clave simplemente es Alto Un fuerte abrazo Abrazarnos Ok Un fuerte abrazo Tenga quien tenga la culpa Porque el que tiene la culpa Está retobado Que no quiere abrazarnos ¿Cierto? Ok Pero aguántale Y decirle ya Estamos mal Nos amamos Y se siente Se siente el abrazo Y un buen besito también ahí Eso después de una reconciliación Viste hijo de madre Oye la reconciliación Es vital Es vital Es vital Hasta para la salud Es bueno Entonces uno llega como A pelearse Y ya como ya Peleémonos un ratito Peleémonos un ratito O si no como decía una vez Dígalo, dígalo Dicía Estábamos ahí Ya No habíamos discutido Pero Aguanta que estábamos peleados Bueno ahorita Mémonos después Seguimos peleando Y termina la función De usted A ver en que estábamos Te dije por favor Ah ya se olvidan Que los platos Ya se olvidan Depende también Depende Claro Se pone a pensar uno ahí Sentado Chuta Algo estoy haciendo mal Ay 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 Oiga Pero entonces queremos Para toda la gente también Que está viendo esto Siempre es importante Y es vital La persona que uno elige Para estar toda la vida Exacto Y vemos que detrás de usted Existe a una persona Que también está Veo que está en todo También ahí acolitándole Y eso es lo más bonito Exacto Cuando te comienzan a acolitar Te dicen vamos tú si puedes O eso Así no le gusta Es importantísimo Es importantísimo Es importantísimo Si eso es El complemento Por eso dice Ay tu media naranja Mentira Si es media naranja Pero en complemento Tiene que ser en todo Y Mauricio Luzuriaga Es mandarina No somos normales Si Si normal No es mandarina usted Si Que pasa Ese adjetivo La verdad de mandarina El que quiere ser mandarina Es mandarina Ok No no Porque A mi no se me cae las manos Ayudarle a ir a la cocina Y lavar los platos Ok A mi no se me cae la mano Hacer un buen seco de pollo Que lo hago Fantástico Ok Y se chupan los dedos Ok O tener una cama Eso que te da Te da sabes que El derecho de decir Sabes que Hoy lavas tú los platos Arreglas la cama Yo voy a hacer por aquel patio Arreglar y lo que sea Entonces se reparte las labores Eso es obvio Eso no es ser mandarina No es ser mandarina Queda aquí dicho Que eso no es ser mandarina Mandarina nunca por ejemplo Por favor no me digan ya más Mandarina es el que le coge Y le grita a la mujer O el marido de lejos Ay yo Entonces Eso tampoco Ahí si es mandarín Claro no Son parámetros Que hay que poner nada más O sea que usted es el que Ayuda también en la casa Claro Su especialidad cuál es Mi especialidad es la comida china Ah si Chaulafán Chaulafán Todo lo que tú me das una carta Te hago el plato que tú quieras En serio En serio ¿Sabes por qué? Porque mi padre tuvo chifa ¿En serio tuvo chifa? De 1978 a 1983 En la Chile y Cuenca estaba el chifa musical Al lado de los almacenes de música Y la gente de antes me va a dar Me va a decir que sí Efectivamente había el chifa de Don Medardo Que locura Él se trajo unos chinos de Guayaquil De chifa Mike Flower de Guayaquil Pues hijo de... Se los trajo a Quito Y los puso ahí Y era pero todo chino Era como entrar a un restaurante chino La plena La plena La plena Bajando la merced un poquito Ahí era El gran chifa musical Tú entrabas hermano Era hermoso Era todo dorado Parecía de chinos igual Exacto Pero cuál era la diferencia Que estaban cuadros De todos los artistas Habidos y por haber Ok Del mundo entero Por eso era el chifa musical ¿Cuántos años tenía yo? 12 La edad de uno chamaco Curioso Yo pasaba metido en la cocina Y siempre ¿Cómo hacen el chaulafán? Claro ¿Por qué sale negro? ¿Cómo hacen esta otra cosa? Y me metía hermano ahí Y ahí el chinito Se hizo bien amigo mío Y me enseñó todos los secretos Pero los propios Ok Los propios O sea usted en la casa Hace un buen choblafán No espérate Una vez que ya no hubo el chino No sé qué pasó No fue A mí me despertaba Papá ve Sálvanos vamos No hay quien cocine Ok Y me llevaban al chifa Y era todo el día hermano Si es cansado Claro Pero venía el lomo saltado Guchigú Lo que sea Y no pasó nada Porque todo salía igualito ¿Y su especialidad cuál era? ¿Cuál era ahí? La especialidad de usted Mi especialidad era Gallina saltada con legumbres ¿Gallina saltada? Claro Pollo saltado con legumbres Ah Ok Pollo saltado con legumbres Yo gallina en los chifras No no Antes ponían gallina Pollo saltado con legumbres Y yo le ponía con pedacitos de molleja ¿Molleja también? Claro Es hacer un plato especial Es locura Oiga Entonces por eso Imagínese unas buenas mollejas Ahí en el guatallarín Como ya me acostumbré a hacer En mi casa Cuando quiero hago chaulafán Cuando quiero hago Chancho saltado con legumbres Con arroz solo blanco Ahora venden unos rojitos primavera Exacto ¿Qué delicia? Primavera es una delicia ¿Sí sabe hacer usted también? Claro Qué belleza Oiga Uno de mujer ahí Viviría feliz Eso gracias a que papá Pues papá fue un amante De la comida china Toda la vida Siempre ¿Nunca se fueron a pegar En la china china A un buen chaulafán? No No tuvieron la oportunidad En Estados Unidos Y en el barrio chino ¿Ya? Que es lo mismo casi Son unos chaulafanes Totalmente poderosos Entonces Qué locura Se puso un chifo Y de ahí es donde yo aprendí Aprendí mucho Y de ahí si me hago Mi seco Mi locro Normal ¿Sabes por qué? Porque nosotros Nosotros con mi mami Fuimos cuatro hermanos varones Perdón Había momentos En que papá Mamá no iba O tal vez se enfermaba Nos tocaba a nosotros Pero hermano Entonces delegaba Ahí tú barres Tú tienes los cuartos Tú haces arroz Ya nos enseñó A hacer arroz Y la sopa Hacía mi hermano Que yo también iba aprendiendo No No teníamos hermana mujer Fuimos varones La primera tanda Cuatro varones Hijo de madre Entonces eso también Nos sirvió de mucho Lavar la ropa Es normal Es tan normal No porque yo coja Y lave la ropa Y vaya a atender Ay el mandarina Mentira Hipócritas que son Porque ellos también Hacen lo mismo Ay ay ya Ok Usted también Se considera Ya nos pueden considerar Mandarinas ya Es que ya saben A lavar los platos Más luego en la casa Así es Y se rompe Eso es hogar Se rompe el estereotipo De decirle Sí, claro Normal Hay veces de vuelta Que yo llego Y ya no he hecho nada Ni muevo un dedo Más bien te ponen El plato de comida Mi amor Te hice este plato Mira Entonces ya veo Que está limpio todo Y digo Que chévere Como no voy después De la cena Ir a la No, no Deja que te invité Yo la hago eso Bueno Y me voy arriba Y me acuesto Mi programa preferido ¿Cuál es tu programa preferido? Son Como es Documentales Ok Documentales musicales Exclusivamente musicales O de cualquier cosa Que me interese Documentales Por ejemplo Otro día estaba viendo Gillette Ok El creador Gillette ha sido un apellido Claro Por eso las Gillette son Gillette Entonces me puse a ver Cómo empezó todo eso Es interesante El que siempre suelo ver Es el de la batalla De las Coca-Colas Exacto también Es una locura eso De la Pepsi La Coca Y todo ese cuento Sí También me vi Otra vez De De este señor El Kentucky Ya El señor Que triunfó Ya a sus 70 años Imagínese Nunca es tarde Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Ok Así es Ok Y para la gente Que nos está viendo hoy Queremos que usted Les deje un pequeño mensaje A ellos Por ahí algunos Un gran mensaje Entonces Algunos dicen por ahí Oye No mismo No sé qué hacer No Ya Para qué más Ya no quiero seguir ¿Cuál sería el mensaje Para ellos? Bueno Primeramente Pues que tenemos Que pensar Todos los humanos Todos nosotros De aquí en la tierra Que la vida Es hermosa La vida es linda Chicos Y es tan pasajera Es como un click Que pasa Entonces hay que aprovechar Todos los días Y como se aprovecha Todos los días Haciendo el bien Levantándote con alegría Haz tu trabajo Con alegría Respetando al prójimo Siempre Y eso Yo eso es lo que hago Todos los días Vienen problemas De ley Ok Va a tener problemas Pero tú Pero tú no los puedes Resolver En ese instante Tranquilízate Dáselos a Dios Señor Dios mío Como tú Te comuniques Con él Siempre es importantísima La parte espiritual Para tu paz interna Ok Y tú sales Y se resuelven Todas las cosas Pero sobre todas las cosas Ser un buen ser humano Sean buenos seres humanos Y verá que el de arriba Solito Solito Usted se da cuenta Cómo empieza a cambiar su vida Si ha tenido problemas O si es un ser humano excelente Su vida sigue igual Llena de triunfos De éxitos Y eso se reparte A las generaciones De su familia Entonces Ese sería el consejo Primordial Ah Y el principal Bailen nuestra música siempre Ay Ay Claro que sí Y también por ahí Que la base Bailen También la dediquen Oiga Una última preguntita Que tenemos por aquí En algún momento Cómo fue el tema De que su papá Le deja el legado a usted Conversaron de esto O ya se dio por darse Eso se dio naturalmente Como te decía Ok Yo ya viajaba con él Todo eso Están mis hermanos También están ahí No nos olvidemos Que ellos también Fueron parte de la orquesta Conmigo Sino que Él como que vio en mí No sé Porque yo era muy pasionista De la orquesta Pero ¿Qué era lo que le decía? Mauricio ven Vamos Vamos acá Que le conozcas A este empresario Siempre te va a contratar Ven que te conozca Él se llama Tal En Puerto Viejo Me presentaba Hola ¿Qué más? Cualquier cosa Con Mauricio también Pero yo ya tenía Mis 20 25 años 24 por ahí Entonces a veces Llamaban Cuando le localizaban A papá Ya me llamaban A mí Mauricio Tu padre Bueno Tal fecha estarán libres Entonces empecé yo Ok A involucrarse más A involucrarme Y lo mismo En las grabaciones Desde chamo Desde niño Fui a grabar a Medellín Los discos Y usted era el más pequeño Del cuarto Claro Yo soy el último De los primeros De los que somos músicos El más jovencito Claro Digamos El que se quedó Con el legado Exacto Entonces Mis hermanos también estaban Pero ellos más Pasaban en el hotel Se iban a sus casas Unos ya casados Tenían sus cosas Sus problemas Pero A mí Era el que me llevaba Yo estaba siempre con él Y eso fue Como te dije al principio La experiencia con él De 25 años Manejar la orquesta Saber cómo se habla Con el chofer Saber cómo se habla Con el del hotel Saber cómo hace Un contrato En un restaurante Para la comida Saber cómo le cancela O cómo le paga un músico Claro Es muy importante Lo que yo le he puesto Es ya mi personalidad Y mi sazón Entonces Todo el mundo dice Entonces ¿Cómo estar hablando Con el Taita? Los empresarios Todo eso Y bueno Lo importante es ganarse El respeto La seriedad Y caminan las cosas Y la verdad Que me siento muy orgulloso De representarle a mi padre Hasta cuando Dios Me dé vida Fuerza Y salud Lo haré Y estaré al frente Del orquesta Y la empresa Porque es una empresa Don Medardo Una marca Está involucrado usted Como cabeza En este momento Y también hay familiares Dentro de Mi hijo Mi hijo Mateo Ahora Sí mi hijo Mateo Yo le vi una foto recién Sí sí él Un churrocito Mateo Tiene sus fans Ya le están poniendo Para que se quede También con él Y él le toca El güiro No pero toca El güiro Porque le gusta Y desde chiquito Tocó eso Pero él también Toca piano Toca bajo Justamente está Preparándose Desde este año Porque se graduó Recién El año pasado Entonces Él está muy interesado En seguir producción musical Y todo eso Entonces hay que apoyarle Y que siga Siga adelante Porque es un chico Muy inteligente Y sobre todo Tiene los genes Que locura Oiga Exacto Y ir llevando Esto a otro nivel Y también De años en años Y lo bueno Es que es joven Y la juventud Tú sabes Él También me pone al tanto No papá Es que los jóvenes Pensamos así Claro Los jóvenes Entonces Es importante Recibir todos los criterios Tampoco hay que ser autoritario Así es Hay que pensar todo Ta 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 Uno nomás dice Ok El visto bueno Y nos ha dado resultados La experiencia con la juventud En todo En todo aspecto Dar resultado eso Ok Tomarán nota Por favor Tomarán nota Salió en los billboards también Oye Que satisfacción tan grande Lo que sirve Abrirse un poco más Del mercado Abrirse el campo Justamente con este feed Con los chicos de De Perú Con Davis Nos estamos metiendo en Perú Nos estamos metiendo en Chile En Argentina Y vea eso Nos consiguieron ese reportaje Nos hicieron La revista Billboard Y la verdad que eso es Algo increíble Yo me quedé Lo que estaba en Medellín Estábamos en Medellín Mezclando un disco Que va a salir Próximamente El volumen 108 Muchos temas bacanos Nuevos Bailables Y súper chéveres Ok Entonces ahí Gaby pega el grito Y dice Miren los billboards Yo hasta ahorita No lo asimil Te juro Que locura Hasta ahorita No lo asimil Una locura Sí Solamente dije Papi Gracias Dios Gracias Estamos ahí Esto quiere decir Que estamos haciendo Las cosas bien Y vamos por más Ok Muy emocionado Y agradecido Si tú haces bien Las cosas Los caminos se te abren Como acabé de decir ahorita Ah Eres un buen ser humano Tranquilo Correcto Todo se va dando hermano Así es Oiga Y lo mejor es No guardar rencor Exacto Hay que ser felices Porque como yo le digo A mi esposa Todos los días Le digo a mis hermanos A mi mamá Le digo Mañana nos vamos a morir Exacto No nos vamos a llevar Lo que estamos haciendo aquí Exacto Y para qué tenerle rencor Para qué tenerle envidia Si yo estoy haciendo Lo que yo estoy haciendo ya Exacto Hay que Creo que así viviríamos Hay que saber perdonar también También hay que saber perdonar Ok Tenemos la última pregunta De este programa Oiga Si usted nos quiere responder Nos va a responder Si no Terminamos con el programa Ya vas Ya vas Ay 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 Y la pregunta es Yo quiero que me lo responda A mi como un seguidor Ya ¿Por qué hay dos Don Medardo? Ya Porque justamente Este Hubiera tres ¿Tres Don Medardo? Hubiera Ok Porque nuestro padre El nombre Le dejó a mi hermano Miguel Ángel Le dejó a mi hermano Marcelo Y me lo dejó a mi Ok Con los tres Como una herencia Exacto Ok Ella es la marca Ok Claro la marca No dice nadie Seguimos los tres Cuando papá ya se retiró Inclusive cuando falleció Pero bueno Empieza a involucrarse A raíz del fallecimiento De papá Otras personas Allegadas a la otra gente Entonces Ya no es lo mismo Claro Ya no está papá Cada quien quiere agarrar Para su lado Y yo soy un tipo Muy ecuánime Ok Si tú quieres abrirte Ábrete Yo me abro también Y ahí salieron dos orquestas Ok Que es lo que digo yo Son las dos orquestas Si Pero yo le dejo al público Que el público escoja Ok No hay por qué hacer Tanta cosa Tanta laraca Tanta bulla Ni polémica Claro La gente escoge Don Medardo de Mauricio O el otro Don Medardo Y ahí estamos Porque ellos también Tienen que trabajar Son mis hermanos No tengo ningún problema Si los Beatles se separaron Pues hermano No se diga La banda acá Y cuántos Cuántas cosas Empresas y todo Los hermanos se abren Y todo eso Cada quien quiere llevar Lo suyo A su molina Entonces no tengo ningún problema Existen dos Medardos Por esa sencilla razón Y si mi hermano Marcelo Quisiera hacer otro Existiera otro Don Medardo Y si yo quisiera hacer otro También los cuatro trabajaran Y si hubieran diez Don Medardo Los diez trabajaran Porque Don Medardo es universal Oiga Y me intriga como seguidor Como esto Cuando ya estaba Fallece su padre Los músicos no se dividen Se quedan todos por acá Se quedan conmigo Ok Si Se quedan conmigo Y uno o dos Se fueron con mi hermano Y él ya vio otros músicos Y todo Y bueno Y hace el trabajo La dirección de cada quien Él dirige allá Yo dirijo la mía De la manera que le enfocan De la manera que doy al público Con todas las de ley Y sobre todas las cosas Lo más importante El respeto al nombre De Don Medardo Así es Yo no puedo presentar cualquier cosa Así es Tengo que presentar algo coherente Algo súper profesional Y ahí están los resultados Y si le ve que ese rato Usted ya se va a subir Y no está profesional Como a usted le gusta No toco No toco ¿Cuántas veces nos ha pasado? Ok Porque hay la mano envidiosa también Ok La mano del envidio En este país es difícil Es lo más difícil que hay Nos ha pasado Que se desaparece El de las pantallas No asoma ¿Por qué? Justo cuando se presentan Don Medardo Hemos tenido que hacer maravillas Ese tipo de envidiecita Pendeja O el del sonidista Que ya le apagó la sesión Al técnico que me probó Y volver a empezar Son tonterías Pero ¿Qué quiere decir eso hermano? No te preocupes Estás haciendo las cosas bien Dale tranquilo Déjale a los otros que se maten ¿Y siente usted que el ecuatoriano Es el enemigo del ecuatoriano En algún momento también? O sea ¿Cómo te digo? Existe mucha envidia en todo ¿No? Pero yo lo único que puedo decir A nosotros A los paisanos ecuatorianos Que no debemos de ser así Si un paisano ecuatoriano triunfa Más bien hay que apoyarle No ponerle el mismo negocio al frente Y hacerle la casita Esa es la manera de pensar de la gente Pero sí podemos cambiar poco a poco Si no nos estamos yendo a la olla Como dije yo Tenemos que ser más ecuatorianos Tenemos que ser más tolerantes Si otra persona tiene éxito Es porque se esforzó Es porque lo hizo Hágalo usted No envidie Hágalo también ¿Sí o no? Es tan fácil Es fácil hacerlo La situación es que Metele todo el poco Pero creo que es el problema De los No tanto como ecuatorianos Sino todo Global Global De que ahora Digamos usted tiene el chifa ya Y usted me llegó a trabajar Con usted al chifa Y yo mañana le digo Oiga pero es que yo también Yo ya sé hacer el chifa Voy a ponerme un chifa al lado Pero no al lado Póngase en otro lado Es el problema ¿No? Es el problema Es lo que pasa también con las papas Es lo que pasa también con las papas Exacto Ya le veo al vecino Le pone Se pone unas papas aquí El otro se pone las otras papas Aquí con las papas tremendas Después te ponen al frente Las papas del P-U-T-A Y así son O sea Es negocio Imagínese si aquí estamos En el candil de la ronda Aquí está El candil plus Y más abajo El candil grande Y el candil plus Bueno esto es en familia Que se quede en familia Esto es Entre Tragos Hoy estoy Oiga me voy feliz a la casa Ya yo quiero dar unas palabritas Quiero Jefferson Felicitarte Por este espacio De Entre Tragos Silla adelante Es muy bonito Que tú tengas invitados Coherentes Que sean totalmente Chéveres Que a la gente les guste Que se hable cosas coherentes Y no a lo que la gente Está acostumbrada ahora Que cualquier es tiktoker Cualquier es influencer Y bueno Yo respeto mucho Respeto totalmente No me meto en ese ambiente Pero si hay que darle a la gente Algo coherente Algo chévere Algo con sentido Así es Entonces te felicito Jefferson Por la invitación Y que Dios te ayude Que sigas bien Que sigas avanzando Triunfando Como yo mismo Lo quiero hacer Seguir avanzando Seguir triunfando Con el favor de Dios Dios importantísimo Es estar siempre centrado En lo que tú haces Todos los días Con la bendición de Dios Amén Amén Eso es Entre Tragos Nos vemos hasta un siguiente capítulo Y de hoy en adelante Vamos a tener Unos invitadasos Porque nos va dando La patada La buena suerte Exacto Y quiero despedirme Con nuestro grito de guerra Dale Melardo Dale Melardo Eso gracias 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 Gracias